Esta noche decidí decirme así porque quise expresar tranquilidad, paz y elegancia. Señorita Córdoba, Marcia Jones Brango. Esta noche decidí decirme así porque me siento identificada. Mi vestido representa la libertad del mar. Me hace sentir fresca, segura y elegante. Señorita Cundinamarca, Ana María Santa Caldas. Esta noche decidí decirme así porque me encanta este color y me hace sentir como una reina muy elegante. Señorita Guajira, Vanessa Sofía Durán Daza. Esta noche decidí vestirme así porque con mi vestido renace de todas las mujeres la memoria que con vanguardia, romanticismo y clase han hecho media en la historia. Señorita Huila, Natalia Valenzuela Cutiva. Esta noche decidí decirme así porque el blanco representa mi tranquilidad y la tan anhelada paz que quiero para mi país. Señorita Magdalena, Lisset Carolina González Romero. Esta noche decidí vestirme así porque el rojo representa la alegría, el amor y el toque de pasión que le pongo a todo lo que hago en mi vida. Señorita Meta, Nora Samira Restrepo Castro. Esta noche decidí vestirme así porque me siento única y radiante, es elegante y sofisticado, es una réplica de lo que he soñado. Señorita Nariño, Estefany Ceballos Montenegro. Esta noche decidí vestirme así porque quise mostrar el color dorado del sol y verme sublima al caminar en este bello escenario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!